Esta canción está dedicada para toda la gente que ha dado su vida por tratar de formar un mundo donde entren muchos mundos No a la criminalización de la lucha social Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido Llegamos a este tiempo pasivo y sangriento, donde mis acciones no se las lleva el viento Rompiendo la barrera del silencio hoy, rompiendo la barrera tener miedo hoy Difundir la idea, esa es la tarea, el ataque de la bestia regresa con el tiempo Va ganando espacios con todos tus medios, va ganando espacio con todos tus miedos Aunque no lo creas, está en movimiento, siempre acechando, buscando el momento Observa en los diarios, verás que no te miento, poco ha cambiado, la sangre va en aumento Estamos vivos esta noche Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido Y si la indiferencia te traga por completo, verán tu nota roja como entretenimiento Por la lucha social va todo un regimiento, observa en los diarios, verás que no te miento Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los días, pasarán mil años, pero no te olvido Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los días, pasarán mil años, porque no te olvido